ciudad de pura casualidad y desde aquí pinta bajo una nueva tendencia hace ocho años un accidentado viaje de Carson a Cancún resultó en la heroica desde entonces ha pintado influenciado por el Caribe para mí los atardeceres son espectaculares, la palanquera, los fondos marinos, las flores, la vegetación que aquí es muy enérgico, muy colorido los festivales folclóricos, todo eso que me influye aquí en Cartagena su arte se recrea en las flores, los pájaros, la fauna marina y las frutas ha creado una tendencia denominada el Carsonismo que es una nueva forma de escritura pictórica con eclipses y en el fondo es una simbiosis de los colores de la costa y de Canadá con su trabajo Carson supera la incomprensión del arte abstracto que el público en general no entiende en Cartagena tiene obras a la vista pública como el caballo de mar en el aeropuerto y yo hice lo que tú querías en la iglesia de Santo Domingo su espátula se mueve con colores vivos que conmueven aún a los más neófitos y hablando de arte en Barranquilla se realizó hoy el festival del arte en el corazón del Prado Grunz Gracias.